El trabajo de un buen profesor exige mucho. Debemos batallar las 24 horas del día, y a veces incluso más. Hace 30 años, acepté el puesto de profesor en el Colegio Masculino St. Benedict. Como jóvenes emperadores, habían nacido en un entorno de poder y privilegios. Es el hijo de Jair Ambell, el senador de Virginia. Pero para que se convirtieran en los dirigentes del mañana... ...las grandes ambiciones y conquistas, sin vuestro compromiso personal, carecerán de sentido. Yo debía mostrarles el camino. ¿Cuál será vuestra contribución? Hacia la grandeza. Más que vivir, lo importante es vivir según una ética. Y aunque desafiaran mis principios... Senador, considero mi deber moldear el carácter de su hijo. Usted, señor, no moldeará a mi hijo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Venga, enséñenos cómo se hacía la antigua. ...para llegar a ellos. ¡Corre! Buen golpe, señor Hander. Pero durante la primavera de aquel año extraordinario... ¿Sabes por qué estás aquí? Has violado el código y has comprometido la reputación de este colegio. El rumbo de mi vida cambió para siempre. ¿Por qué es H. Wig? ¿Por qué no? Déjelo. ¿Qué? Ignórelo. No me queda más remedio que presentar mi dimisión. Le pediría que no lo hiciera. Usted es un buen profesor. El mejor que hemos tenido. Una historia acerca de los caminos que elegimos. Lo único que has hecho ha sido inspirarle. Sí, pero ¿a qué precio? Las lecciones que aprendemos. Algún día todos nos vemos obligados a mirarnos al espejo y ver quiénes somos. Y las vidas que cambiamos por el camino. ¿Cuál será vuestra contribución? ¿Cómo os recordará la historia?